Cuando comencé no tenía mucha oficina por el ciclismo, he ido poco a poco y luego coincidió en el equipo con grandes compañeros, con Alejandro Valverde, con Nairo Quintana y yo creo que han sido mi referencia. El ciclismo te ocupa todo el día, entre lo que entrenas, lo que descansas, llegas agotado a casa, pero sí que es verdad que si no fuese por la universidad pues estaría inmerso en un mundo que solo es ciclismo, estás viajando, estás con la bici y de esta forma pues desconecto un poco y bueno aprovecha de hacer una carrera que ahí estará. Es complicado porque aparte del descanso pues luego tienes muchos compromisos, pero bueno yo intento usar las cosas de los estudios para escaquearme, igual estás con el equipo concentrado en los hoteles pues llevo los apuntes, muchas horas de viaje también que al final pues son horas perdidas y aprovechas, sacas ratillos. Sí, de hecho yo antes de estar aquí pues intenté en la pública, estuve como 2-3 años y es imposible, al final no te puedes establecer en un calendario ordinario porque estás siempre fuera de casa, entonces sí que es verdad que para nosotros es la solución y bueno pues tener esa ventaja, que hablas con los profesores, pues venir aquí un día, pues como hoy, un día fuera de lo común y al final es la única solución. Y bueno, de esta forma yo creo que lo que se consigue es que acaba tu vida deportiva y bueno, no tienes que ir a trabajar en una fábrica probablemente, tienes tus estudios, lo compatibilizas con la práctica que has hecho y yo creo que es una forma muy buena de poder solucionar el futuro. Me imagino que cuando acabe pues tendré ganas igual de establecerme un poco y bueno, sí que he pensado, tengo un negocio pues de nutrición, de entrenamiento y formar parte de él y dedicarme un poco a ello. En el ciclismo por lo menos, es como un mundo muy cerrado y esa persona que ha ejercido un mentor pues es gente que ha sido ciclista, pero realmente no tiene una formación, incluso entrenadores pues son gente que ha sido ciclista, pero les falta una pequeña formación académica que sería yo creo que el completo, vamos, el perfil completo para ayudar a los jóvenes y para orientar a esa gente. ¡Gracias!